José Sánchez del Río Mejor conocido como Joselito, que a la edad de 14 años dio su vida por defender su fe y sus valores religiosos En Zaguayo, Michoacán, México, en la época cristera Yo soy Betsy Vargas y hoy quiero platicarles un tema que en lo personal me gusta mucho Y es un gran ejemplo a seguir Nació el 28 de marzo de 1913 y junto con su hermano decidió unirse a defender la causa de Cristo y su iglesia Al no estar de acuerdo, su madre, que Joselito perteneciera a las fuerzas cristeras, él le dijo Mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora Y no quiero perder la ocasión En medio de su tormento gritaba Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe Y fue así como lo fusilaron el 10 de febrero de 1928 Y fue canonizado el 16 de octubre del 2016 por el Papa Francisco La guerra cristera inició en México en 1926 Al formularse la legislación anticlerical promovida por Calles El presidente en esa época Esto hizo levantarse a los católicos en armas Llamándose cristeros En la actualidad se nos presentan grandes retos como jóvenes católicos Y necesitamos ejemplos y motivaciones para seguir ideales y valores Un gran ejemplo, José Sánchez del Rey El presidente en la actualidad se nos presentan grandes retos como jóvenes Y necesitamos ejemplos y motivaciones para seguir ideales Un gran ejemplo, José Sánchez del Rey El presidente en la actualidad se nos presentan grandes retos como jóvenes Un gran ejemplo, José Sánchez del Rey